¡Hola, futuros compañeros del Valhalla Vimbridos! Un día más a mi canal, el canal de Redex Norris, con sí, señor, estamos con este jueguecito llamado Final Fantasy 4 Y no he leveado una puta mierda, así que estoy contentísimo de la vida, con mi tontería Que no es ni medio normal, coño Ay, la hostia, que no... Pega una hostia a la niña Hijo de puta Pégala ahí, me cago Seguramente la niña crezca, ¿verdad?, a lo largo del juego Porque lo veo un poco estúpido que se quede ahí Como una niña todo el puto día Es que quería subir de... Quería subir de esto de... Poder curarte Me vas a curar a mí también Vale, tengo antídoto, creo recordar Vale, nos vamos a ir a la cueva de mierda Que ahora que tengo magias... Tío, en la puta... En serio, de verdad Vale, vamos a ver si pegándole a ese y matándolo Perfecto Perfecto, ya no me como una hostia de gratis Os estáis cebando, eh Hijo de puta, os reviento la vida Este que va a atacar antes Esta solamente para pegar Porque al fin y al cabo no quiero gastarme más PMs de lo necesario Tengo un Ether para conseguir 50 PMs Pero no quiero gastarlos Me pongo en tu putísima madre Hijo de mierda Tundo el pecho Ah, no me jodas No sabía que podía hacer eso Eh, venga Si haces un contraataque no me jodas, macho No tengas el turno siguiente La pobre niña está en la mierda, eh ¡Bien! Me has aumentado el nivel ¡Hurray! Aprendido magia nueva Kung Fu y Morfeo ¿Puedo hacer dos estados alterados a la vez? Qué cojones Cura el estado de confusión Ah, vale, lo cura Muestra el mini panza del área Si es que da igual, si es que ya lo tengo Vale Vamos a curar a este Y... sigamos Supongo que podré irme por aquí tan tranquilamente Vale, por aquí no hay nada Me cago en tus muertos Bueno Los niños mierda Toma Eso Toma Por listo En serio ¿Pero por qué le hacen tanto daño? Con un poco toca pelotas ¡Y falla! Me voy a cagar en tu puta madre, Cecil Córtate las venas Eso quiero No, pero córtatelas bien Joder Puta Los minimagos de mierda te revientan la cara Bueno, a ti ya todos ¡Ay, mierdas! De gilipollas Me van a contraatacar Adiós Ah, vale, no No la contraatacan A veces si contraatacan y a veces no No, no, no... Proceso bien esta información Pero vale, ok Vale, que haga magia blanca Y que se cure ella Venga No se cura mucho Venga, a tu casa Payaso Palurdo Paleto Vale Bueno, por lo menos sube de nivel fácil Y yo ahí subiendo de nivel como un gamo Vale Vale No, joder Me salió doncella Poción, vale Eso siempre viene bien Estos objetos curativos siempre vienen bien A ver, puto subnormal de los cojones viejos de los huevos Necesito pasar Más te vale irte Tú, caballero Llevas una espada oscura ¿Me equivoco? Te lo suplico, ayúdame ¿Qué ha pasado? Un bardo canalla y evacuador Ha engañado a mi hija Ana Y se la ha llevado al castillo de Dancian Me temo que disponemos de poco tiempo Siento algo siniestro ¿Tu gusto por la moda? ¿Me ves con cara de gilipollas? ¿Hace falta que te respondas? No, no hace falta que me respondas ¿Eso que tienes es tu bigote y tu barba? ¿Qué coño es? Es un accesorio Que me han secuestrado a la hija ¿Quieres venir? No lo sé, eh Pareces el típico evacuador Tú ¿Ana dices? Entonces tú debes ser el sabio Tela ¡El mismo! Tela Es la tela de sabio Joder, Rudes, por favor Cállate la boca Llegué de aquí Cuando salí en busca de mi hija Pero no puedo pasar por el canal No sé, hay muchos youtubers por ahí Hay un monstruo terrible en el lago Que no me deja pasar El endiablado Joder El endiablado bicho es fuerte Os aviso Es que tienes una niña al lado ¿Pero tú le has visto la cara de psicópata que tiene? Ah, eso es verdad Pero la cara de psicópata no le va a ayudar en nada ¿Que no? Ataca a Rydia A los huevos Y le muerde los huevos No puedo eliminarlo Solo con mi magia Quizás con el apoyo de tu espada oscura lo logremos Te refieres a tu PNC Y esta niña Es una invocadora, ¿me equivoco? Y parece que tiene un gran potencial Nosotros también debemos llegar a Damthian Ah, no, perdón Joder Madre mía Cefil ¿Que te ha pasado bien la voz? Entonces estoy decidido Ya debemos apresurarnos El sabio Tela Se ha unido al grupo Y su gusto de la moda Ha dejado el grupo Vuestro sentido de la moda mejor dicho Vale, ¿tú que coño tienes Tela? Te saca de una hueva o mazmorra Y te saca la... Vale Tengo otro... Otro mago ¿Mago blanco? Tú cúrate, hija de mi vida Porque estás jodido, ¿no? Lo siguiente Recordar ¿Para qué recordar? ¡Que me acabo de curar, coño! ¡Ajá! Así que ahí es donde dejé las llaves ¡Joder, tío! ¡What?! ¡Coño! ¡What?! ¿Que les ha cruzado la boca a todos? ¡Dela, hijo de puta! ¿De qué vas? ¡Cura a la niña! ¡Anda, porfa! ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? Intenta recordar y usar hechizos olvidados Voy a mirar tu puta magia, mamón ¿Qué tienes? Reflejaos ataques físicos Mutis Cura el estado de amudez No, a ver No va así el... Ataca con hielo Electro Asolve PM del objetivo ¡Oh! Envenena al objetivo Vale, perfecto O sea, que encima roba PMs, ¿eh? Este cabrón Pues cojonudo Pues venga, una bruza ¡Tus muertos! Vale Esta solamente puede atacar a este Así Este que recuerde Claro, tarda más Pero mete unos pufos que te cagas ¿Te puedes estar quietecito? ¡O puedes estar quietos de atacarlo! ¡Pobrecita, tío! A ver cómo lo explico ¿Me dejáis a la niña? ¡Pobrecita, coño! ¡Pobrecita, coño! Yo imaginaba que no iba a ser... Es que te... ¡Uf! ¡Muere! ¡De puta! Echa un lazare de puta madre Hay probabilidades de que... De eso ¿A qué te refieres? Si a... Que puede fallar Magia negra No, magia negra Aspi A ver si puedo ¿Cuánto te curas? Nada Perfecto Supongo que será a enemigos que usen magia Es lo suyo, ¿no? ¡Bien! Esna y Toxis Vale, ok Esna está muy bien Porque te cura todos los estados alterados Vamos a dejar ya de... ¿Eh? ¿Qué os parece? Me he gastado mucho, pero bueno Espero que nada Espero que nada Que cu... Ya me decía a mi madre que... Si seguía siempre a las almejas Al final me iba a pasar algo ¡Ay! ¡Qué ostia le ha pegado con la lengua! ¡Ay! ¡Top! Pues... Es que quita 5 Y no le devuelve nada Perfecto ¡Auto Lázaro! ¡Ah, tío! Me la metí a auto Lázaro, ¿sabes? ¡Muy bien! ¡Qué guay! ¡Cojonudo! Recuerdo de que había un tío Que me dijo... ¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Que todos ibais a morir! ¡Qué co... ¡Adiós! ¡Pero le gasta PMs! No le he mirado Una ración ¡Joder! ¡Qué triste! ¡Sí! ¡Le gasta PMs! Quería que no ¡Qué putada! Ok Eh... Magia Esta Ponte a curar Pequeña niña ¿Puedo darle algo al tío este en plan? Algo interesante Perfecto Genial He venido aquí para nada Perfecto What? ¿Esto? Turbo Ether Poción X ¡Oh! Aquí era la poción X y todo esto Digo la de Fénix Tío ¡Tío! ¡No! ¡Qué asco de juego tío! Cuando pasa esta mierda me cabrea muchísimo el juego Los ataques por sorpresa tienen un pase tío Pero es que esta mierda A que me vaya a atacar por tanto ¡Ja, ja! ¡Ay! Venga Vamos a reventar la cara hostias de esta gente A ver si podemos hacer algo interesante en este capítulo Estoy yendo al... Al borde de... Le he dado al tabulador para que no sea... La otra la que ataque Porque vaya puta tontería Vale ¿Subirán de nivel alguien? Ultra poción Joder No está nada mal, eh Los objetos que me están dando Vale, inventario Escapatoria Ah, vale Repone 100 PMs Vale, ya sabemos para quién es ¿No? ¿O soy yo aquí el loco? Vale, ya hemos llegado allí Por aquí no creo que me deje Pues si me ha dejado, fíjate Vale Es que no me apetece darme más de hostias Eter Eter o Eter No, vale Vamos a seguir A ver si os olvidáis un poquito de las gilipollas que acabo de decir Vale, aquí no hay nada Muy bien, gracias Juego ¡Ay no, mierda! Que tonto soy Gracias, eh Por las hostias gratuitas Por lo menos tengo eso Que hace algo Lo que no entiendo es por qué han salido las almejas por aquí Tío, dejadme un poco en paz, ¿no? Vale, por lo menos voy a poder hacer algo Interesante Tonto tus muertos A la niña, es que siempre a la niña, tío ¿Qué problema tenéis con la niña? Gracias Toma, por listo Búfalo Esto sí, ¿no? Vale Eh, what? León... What? ¿Qué cojones? Me estás diciendo que con este puedo Porque no voy a llegar a... A... A darle ¿Qué? ¿Alto qué? ¿Qué coño? Hace el alto ese Toma, payaso Porque no iba a llegar... Si no también le absorbía lo... La mierda a este Coño, los minimagos molan un huevo para que este les absorba la magia Poco se habla de ello, eh Poco se habla Venga Cura Ya que tienes mucho Por ahora el otro no lo necesita ¿Por qué me he metido por aquí? ¿O es que no me he metido? Me han metido Ups Va... Esta... Este trozo de tierra es... Cuanto menos... Rar uno, eh Pero bueno Ups ¡Critico! ¡Critico! Muere Muere su mierda Si le quito la magia... Eh... ¿Hara algo? Defenderse Top Vale, sí Puedo hacer Joder, menos mal que se está protegiendo la niña Si puedo... ¿Por qué no? Creo que no puedo más... De hacerle... De quitarle más, pero... Yo por si acaso... Por lo menos le quito los cinco Jaja Pero... ¿Ese niño de mierda o qué? No es un niño, es un minimago Me come los cojones ¿Qué... Qué le pasa a ese infraser del averno? Bien ¿Aprenderá invocaciones por mí? En plan... Fuera de... Batallas y de niveles ¿O cómo? Vale Joder, Rudez, por aquí no, coño Me parece nuevo, hostia Soy relativamente nuevo en el juego Pero, coño, no... Cuando quiero hacer una cosa Y hace otra, el gilipollas de Mi cabeza, el gilipollas de mi cabeza Que soy yo, el gilipollas que hay en mi cabeza Soy yo, pero ya me entendéis Ay Vale, vamos por aquí Si no me hubiera entrado por la ca... Oh, menos mal No, tú defiéndete Hija de mi vida Electro A tu puta casa A la puta mierda ¿Va a ir primero, Cecil? No Espero que le dé para... Si, me le da Salenme aquí para acá, tú Esto O sea, tienen ilimitado de... De magia estos, hijos de puta ¿O qué? Ahora va a tener que curar a Cecil, compañero Que se cortan las venas ¿Una vara? Fuerza Le ha quitado fuerza Ha subido nivel Felicidades Has perdido una fuerza ¿Eh? ¿Esto qué? ¿Qué pasa con esto? Hijos de puta Esta tenía una vara, ¿verdad? Sí Le quita... O sea, la vara te aumenta espíritu Y te aumenta el ataque No Te aumenta el intelecto La vara Pudiendo hacer Las cosas que puedo hacer Y como un gilipollas Me aumenta el intelecto Me quita espíritu Y me quita ataque Vale Perfecto Oye, Cecil Que no quiero subir más de nivel ¿Vale? Que ya suficiente poca fuerza Tengo para que encima me quiten Ya, sí Te entiendo ¿Y entonces? Entonces te vas a quedar aquí Baja blanca Curarme Espera Se va a curar Bueno Ni tan mal Porque se está Medio muriendo el pobre Joder ¿Ya? Venga Es que se quedan Muchas veces quietos Y no sé qué coño pasa Mira, por lo menos Lo de defenderse Le viene cojonudo A esta A esta chavala Ahora me curo Fuera de cámara Muy fuera de cámara Me curo Fuera de combate Coño No me salía la palabra Te puedo estar quieto ya Mierda Te cojo todo Riento Ha sonado como Como si estuviese blindado El puto pez Vale Cúrame Cúrame Un poco de respeto A la tercera edad No Vale Cúrame Viejo de mierda Bueno No sé yo Si has mejorado En algo Yo creo que no Pero Lo has hecho Así que Queda relativamente Concreto De que eres un Sato masoquista Puede ser No te digo yo Que no Bien Ataque Chopresa Vaya Vamos a palmar Porque estos hijos de puta Me van a reventar A hostias Venga Defiéndete Hija De mi vida Entiendo Creo que sabéis Por qué estoy haciendo esto En plan Te puedo estar quieto Niñata De mierda Que eroso Hijo de puta Cerviento Un despecho Os estáis pasando Un pasote Que pesaditos Los niños Colega Dios Coño ya Venga Me gustaría Aprender El hechizo De quitar Vitalidad No vi Vitalidad Como se me ha ido El lado oscuro De Rudex Que me gustaría Esto Con la niña Supongo No O sea Estaba el otro Casteándolo Ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado antes Mira tío Es que este juego A veces Eter Vale No está leyendo Por el sitio Correcto De la primera ¿No? Sí Perfecto De puta madre Tú lo que no quería Pues sea Ahí lo llevas De puta madre Y me tocan Y me tocan contra Los putos pescados Me cago en tu Putísima madre Igual debería de atacar A los que no atacan Para que así no me ataquen Pero como soy gilipollas Pues no me da Para otra cosa Que para hacer Bien hecho Es decir Bien hecho Ahora te toca Vayas No estoy Avanzando Absolutamente Nada Vale Niveles sí Pero Lo demás Nada tío Y me jode bastante Porque quiero avanzar Pero Es que debería de haber subido Niveles fuera de cámara No hay aquí nada ¿No? Como si es un normal Pues digo Ok Hay más Hay más De De una entrada Eso es que Entro por un lado Y salgo por otro ¿No? Iba a hacer un chiste Sexual Pero No Hubiera venido bien Para nadie No te cargues a la niña Gracias Has perdido 17 gilipollas Me la pela Me parece un poco raro Que pierda dinero Al salir de una batalla Pero bueno A tu rollo Si me enfrenta Minimagos Sí que me enfrenta Por ellos Para robarles La Magia No hay le robo La magia Vale Saldremos por el otro lado ¿No? Entiendo Podemos descansar aquí El campo mágico Que genera estos círculos Mantiene a los monstruos Alejados de aquí Si no salimos del círculo Estaremos a salvo Dentro del círculo protector Puedes usar tiendas de lona O campañas También puedes guardar la partida Usaremos mi tienda aquí Hay que recobrar fuerzas Antes de enfrentarnos a ese monstruo Bueno ¿Te has acostado ya con la niña? ¿Estás enfermo? Un poco Ya se ha dormido Debía estar muy cansada Aprovechamos y la metemos en mano ¿Te corto yo la tila a mano? Bueno Con la eficiencia que te cortas Tu muñeca Yo creo que voy a salir vivo Te mato, ¿eh? Esa niña ¿De dónde proviene? Es un invocador de mista Claro Mis ojos no me engañan Ya está A ver Señor, por favor Tiene un potencial enorme Con entrenamiento y experiencia Dominará muchos hechizos Y otras cosas Por favor Qué rostro tan bello A ver, a ver Eh, eh, eh Mi broma Se están pasando algo Muy raro No te pases, viejo de mierda Me recuerda a mi Ana Cuando era pequeña No me joda Sí La entrenaba bien Asqueroso Es tu hija, ¿verdad? Mi única hija Ha sido engañada Por un bardo Embustero Y llevada A Dancian Y todo porque yo me negué A darle mi bendición Con la DPMs que tiene Podría saber ¿Y tú? A ver ¿Y tú? ¿Qué es lo que buscas? Es Dancian Redención Una amiga ha contraído la fiebre del desierto Está enferma Encaipo Madre mía Qué jodido estás Ya Entiendo Buscáis una perla de arena Entonces también tenéis prisa Ni siquiera mi magia Puedo ayudarte a luchar contra ese mal ¿Lo has intentado? No Y no quiero El monstruo del lago ¿De qué clase de criatura se trata? Un monstruo Del lago ¿Qué te crees? Un monstruo malévolo Con ochos enormes Y terribles tentáculos Es un Es un pulpo Pero si queremos salvar a tu amiga y a mi Ana Debemos encontrar el modo de matarlo Vamos a hacer una cosa Venga, sí, dime Yo lo que voy a hacer ¿Sí? Es cortarle Ajá Y tú y la niña Ajá Le acribilláis a magia ¿Qué te parece? Me parece bien Estaba de coña, eh No sé si hay que hacer algo raro No, sí Sí me parece buen plan Entonces A verle acribillado a tu abalaz A magia, gilipollas No, no me parece justo Pobre bicho Lo ha tenido que pasar mal ¿Y el bardo? ¿El bardo? Es hijo de puta canalla Se llevó a mi Ana Te estoy diciendo que 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 tendrás que ir a por tu Ana Pero si queremos salvar a tu amiga y a mi Ana Debemos encontrar el modo de matarlo Espero que el mal presentimiento que tengo No sea más que eso En cualquier caso Debemos darnos prisa Sí, y aquí estamos descansando Qué bien Muy bien, en marcha Un caballo protecto alrededor de los... Puedo guardar, ¿no? Pues ya estaría Sí, pues como me tengas que estar Diciendo estas mierdas todo el rato ¿Está aquí el... El bicho? No Ah, la muerte Ataque sorpresa Me con tu puto muerto Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo Sé que no hemos avanzado gran cosa Lo siento Ha sido más exploración que otra cosa Pero bueno, ya sabéis Pero bueno, ya sabéis ¿Vale? Muchas gracias por haberme visto Intentaré Os lo juro Intentaré Subir de nivel Fuera de cámara Lo espero con ansias Y nada Es que le he dado al Star Y... Y es que puedo Dejarlo todo en pausa Así que está guay Así que nada Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dadle al like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que Youtube Os aviseis aquí Es que ya suba vídeo Link en la descripción Juego baráticos para vosotros Ayudáis al canal De ese modo Sin coste adicional A vosotros Para nada Y recordad Que son reyes gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Gracias